Siempre en tu corazón y ahora en todo el Perú La Internacional Cusiurpi Medallista del Perú Reina de la Reina Santiago Con el sello de los nuevos triunfadores DEMSA del Perú Comadrita, ves si has visto mi todito por tu bar Comadrita, ves si has visto mi todito por tu bar Día y noche se me escapa hasta que raye en la aurora Día y noche se me escapa hasta que raye en la aurora Eish vida, ese mi todito es bien mañosón Se va en busca de la vaquita de la vecina ¿Por qué será? La vaca de la vecina Está buena Parece que es lechera Eso es lo que te gusta, ¿no? Me han contado que anda suelta una guapa de ojos grandes Me han contado que anda suelta una rubia de ojos claros Vaca loca, si le llaman, puedo cometer su locura Vaca loca, si le llaman, puedo cometer su locura Vaya huayla 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 Comadrita, ve si has visto mi torito por tu barrio Día y noche se me escapa hasta que raye la aurora Tan, chaca, 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 tan, pasa la vida, toda la vida Mientras ruedas, vuela, vuela, palomita Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro y para adentro la cervecita corazón Vamos Humberto, Olivar y esposa por los ojos Me han contado que anda suelta una guapa De oncos grandes Me han contado que anda suelta una rubia De oncos claros Vaca loca si le llaman por cometer su locura Vaca loca si le llaman por cometer su locura Goza la vida Gabriel, Freddy, Arturo, Víctor, Chávez, Marco Con la vaca loca corazón, cuidadito Amorcito de mi vida, tú eres mi torito lindo Cuidado en sacar la vuelta a tu dueña que te quiere Cuidado en sacar la vuelta a tu dueña que te cuida Cuidadito con sacarme la vuelta a mi torito cariñoso Porque después ya tú sabes que te puede pasar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!